¡Excelente sábado! ¡Qué gusto acompañarlos durante esta jornada! Por supuesto, muy atentos a los detalles meteorológicos. Hay que ver qué nos espera a nivel del país. Ahora se mantiene muy estable la historia durante las siguientes 24-48 horas. Estamos viendo lo que nos espera, sobre todo en cuanto a precipitaciones. Pues ahora destacan en puntos del noroeste, así con esta tormenta invernal, que avanza a través de puntos del suroeste de Estados Unidos. Sobre todo en California destaca por esta tormenta invernal. Mientras tanto para Baja California hay sonora, precipitaciones sobre todo en puntos del norte. Bajas temperaturas durante las siguientes horas y ya vemos en gran parte del territorio mexicano. Se encuentra seco, vemos también el viento del oeste sople y las temperaturas se elevan, sobre todo en puntos del noreste de la República Mexicana. Vámonos ahora con la información de Ciudad de México. Por ahora tenemos 10 grados, máxima de 28 durante este domingo. Soleado y caluroso durante la tarde sobre todo y vemos ya durante las siguientes jornadas. Va en aumento las temperaturas, tome en cuenta desde 28 hasta 30 grados. Así que disfrute mucho estas temperaturas altas, sobre todo si tiene actividades al aire libre. Y vámonos ahora a Monterrey. Tenemos 19 con 31 grados, nublado, neblina por la mañana también, parcialmente soleado, bruma por la tarde presente. Y las temperaturas, a pesar de que ya son cálidas, esto va en aumento. Lunes y martes vemos temperaturas mínimas de 19 a 20 grados. Las máximas van hasta los 33 y 34 grados también para que tome en cuenta. Disfrute mucho estas temperaturas cálidas y sin precipitaciones, ya que estamos en pleno invierno y va en aumento. En Guadalajara no se queda atrás, 11 con 30 grados, soleado y muy seco. También durante los siguientes días aumentan las temperaturas desde 30 hasta 32 grados. Sin lluvia en el panorama de los siguientes días del inicio de semana, se mantiene completamente estable. Para Morelia, 8 con 27 grados, Chilpan 5, 13 con 30. Nos vamos a Acapulco, 22 con 31 grados. Huatulco, 22, máxima de 32 grados. Así el panorama también en Ixtapa, muy similar, 20 con 30 como máxima. Hablando ya de Puebla, no se queda atrás también con estas temperaturas 10 con 27. Soleado y seco al ambiente. Recuerda seguir recomendaciones aquí, hidratarnos y humectarnos durante los siguientes días. Lunes y martes también temperaturas de 28 grados. En cuanto a Toluca, 3 con 22, parcialmente soleado, seco, no se queda atrás también. Lunes, martes, tenemos frío presente por la mañana también para que tome en consideración. Salga de casa listo, abrigado por la mañana. Ya por la tarde se torna mucho más agradable con temperaturas desde 22 a 24 grados. Así que listo con esa ropa, esos cambios. Nuevo Laredo, 21 con 31 grados. Reynosa, 22 con 32. Todas las temperaturas que vemos, rebasan los 30 grados, lo superan. Solamente la excepción en Matamoros de 28 grados, San Fernando 29. Así como en Tampico, 21 con 28 grados. Pero no es todo más salir de casa con un protector solar. Muy probablemente lo va a necesitar. Hablando ya de Cancún, 24 con 28 grados. Cozumel, 24 con 28. Esta misma historia. Chitumano, muy similar, 23 con 28 grados. Que sigan teniendo excelente sábado. Qué gusto estar con ustedes. Que estén muy bien. Gente sábado, qué gusto acompañarlos esta noche de 22 grados, medio nublado. Se mantiene brumoso y sobre todo recuerda el día de mañana continuamos con el panorama cálido. Arrancamos con 19 grados. Le recuerdo neblina temprano para que tomen cuenta que conducir con cuidado. Ya por la tarde la máxima de 31 grados, parcialmente soleado. Cálido, sin lugar a duda. Y por la noche 23 grados, muy agradable. Más detalles más adelante aquí en Telediario. Excelente sábado. Qué gusto nuevamente acompañarlos. Arrancamos con información meteorológica. Estamos disfrutando mucho. Y por supuesto, qué mejor hacerlo listos con todos los detalles. Vemos a nivel del país, novosidad que se concentra en puntos del noroeste, así como norte de la República Mexicana. Esto también en cuanto a precipitaciones se concentra precisamente en estos puntos en Baja California y Sonora. Y en cuanto a la tormenta invernal, la vemos también avanza a través de puntos del suroeste de Estados Unidos. Le recuerdo con estos efectos en puntos del noroeste del país. Mientras tanto, el contraste lo vemos en gran parte del territorio mexicano. Este anticiclón se concentra sobre todo en puntos del Golfo de México. Se extiende a través de la República Mexicana. El viento del oeste soplando. Se mantienen escasas precipitaciones. Temperaturas que van en aumento especialmente en el noreste para que tomen cuenta. Y vámonos a esta noche. 22 grados, medio nublado, brumoso. Este sábado, perfecto para actividades al aire libre. Salga listo de casa y arrancamos el domingo. Por la mañana, 19 grados, neblina temprano. Tome en cuenta estas condiciones para conducir con cuidado. Ya por la tarde, 31 grados, cálido y brumoso, parcialmente soleado, sin lugar a duda. Por la noche, nuevamente agradable este domingo. Y 23 grados para concluir. Vámonos ahora al inicio de semana, que ya tenemos los detalles. Y vemos cómo cambia la situación. Si ya se mantenía cálido, va en aumento. 19 con 33 hasta el lunes. Viento presente, pero no cambia las condiciones. 20 con 34 el martes, miércoles y jueves. Atención, aquí los detalles. Salga listo. Protector solar en mano al salir de casa. Tenemos de 20 a 23 grados, miércoles y jueves. Máximas de 40 a 41 grados. Caliente para Monterrey. Viernes y jueves. Vemos cómo sopla el viento, pero las condiciones cambian. Solamente el día viernes, 12 con 23 grados. Regresamos este fin de semana, ya un poco más fresco. Hablando ya de otros puntos, temperaturas que rondan los 18 a 20 grados como mínima en Anáhuac, Bustamante, China, Cadreita, Santiago, Montemorelos. Ya las máximas van de 30 hasta los 33 grados. Y en Galeana, 13 con 27, un poco más fresco debido a su altura. Hablando de otros puntos, precisamente en Linares, 19 con 33, nublado temprano. Parcialmente soleado por la tarde. Y vemos cómo aumentan las temperaturas también durante estos siguientes días. Lunes, 32 grados. Martes hasta 35. Miércoles, nuevamente a destacar, 41 grados. Les recordamos, esto se persiste para el miércoles y jueves en gran parte. Y nos vamos a Ciudad de Acuña y Piedras Negras. Tenemos temperaturas de 18 a 20 grados. Máximas de 30. Sabinas, Monclova, 17 a 16. Máximas de 31 a 33. La Laguna y Parras con este mismo panorama. Saltillo, un poco más fresco. La mínima, 12 con una máxima de 30 grados. Y nos vamos ahora a otros puntos en Sabinas, precisamente 19 con 32. Este domingo, nublado, neblina también por la mañana. Parcialmente soleado ya por la tarde. Aumentan las temperaturas en el inicio de semana de 31 hasta 39 grados también. Para que disfrute mucho si le gusta el calor durante estos siguientes días. En cuanto a pase lunar, actualmente estamos en una luna nueva. Y esto cambia el día lunes, 27 de febrero. Dos de la mañana con cinco minutos, dándole ya la bienvenida a una luna creciente. Que sigan teniendo excelente sábado. Disfruten mucho, que estén muy bien. Y recuerden, nos vemos en un momento más.